Entonces, semillas del año cero al año diez, más o menos. Del año cero es cuando yo compré la materia prima y la puse a secar. Esta semilla es del año diez al año quince, más o menos, de secado. Esta semilla es del año veinticinco a treinta, más o menos. Esta semilla de acá fue afectada por la humedad, pero sin embargo se secó. Son las semillas que más ameritan de nuestra atención en el transformado para lograr explorar todas esas vetas y matices que ustedes ven. Que en términos coloquiales es un hongo, que es un hongo que se trabaja para explorar los matices naturales que la semilla nos puede entregar. ¿Sí ven que hay negros, hay grises, hay beches y hay manchados como pecas? Sí. Bueno, entonces esas piezas, a partir de esta que les mostré, y aquí en adelante, cuando a mi papá le salían, mi papá las botaba. Porque el concepto que se tenía de la atagua es que la atagua era totalmente blanca. Y esto se vino consiguiendo por el almacenamiento forzoso cuando se escaseaba obtener la materia prima. Y para la gran fortuna y la gran riqueza que yo tengo actualmente es estos matices. Entonces, esta semilla que ven acá, son semillas entre 35 y 40 años de secado. Y esta que ven acá, que ya es totalmente achocolatada, un café, ya son semillas mayores a 40 años de secado. Y yo lo que hago para combatir la atagua esta de colores que nos inundó tanto el mercado y que tanto daño le hizo al sector artesanal, yo empecé a combatir en el mercado con estos colores, brillos y texturas naturales. ¿Sí ven que todas tienen sus brillos personales? Y esos brillos personales los define el tiempo de secado. ¿Cómo les parece? Impresionante, interesante, querido. Hermoso. A partir del año 0 al año 10, ya la semilla de la atagua adquiere más o menos entre el 93 al 97% de dureza frente al 100% que tiene el marfil animal. Por eso, hace más de 50 años, nosotros estamos empeñados en decirle al mundo que en Sudamérica hay un país que se llama Colombia y que está inundado de atagua. Y que con la atagua podemos sustituir miles o millones de objetos que actualmente en Europa, Asia y África se consumen con el marfil animal. Entonces, estaríamos evitando sacrificar tantas morsas, tantos rinocerontes, tantos elefantes para obtener el marfil. Y eso es un tema muy polémico, el uso del marfil. Sí, no, está desde el año de 1970 prohibido. Más que polémico es que afecta a la naturaleza. Ajá. Claro, claro, mientras que la atagua no. Una palma de atagua de estas variedades que les acabo de mostrar, su primer cosecha es la más lenta, que es hasta los 7 o los 10 años, se produce la primer cosecha. Pero a partir de ahí se regula cada año, cada dos años, durante más de 150 años. Una consulta. Sí, señora. Carlos Arturo está preguntando que, ¿con qué frecuencia se encuentran esas semillas, digamos, de tantos años? No. ¿No? Perdón. Las que le salen hongo. Ah, las que le salen hongo. O las que le salen hongo. De un bulto de 350, 400 semillas, de un bulto, después del año de secado, unas 100, por ahí, unas 50 a 100 semillas. Que el resto de tagueros, o sea, como nos llaman a nosotros en el gremio, a nosotros nos llaman tagueros, las votarían. Yo no las voto. Yo prefiero dedicarle una hora, dos horas a trabajar esa semilla. Les voy a mostrar esta, por ejemplo, miren. Esta tuvo el hongo acá, ¿dónde lo ven? ¿Lo ven? Y produjo una pepa mona. O sea, ya la pepa, ya la pepa no era como estas, que esta es como la normal, ¿sí la ven? Sino que su corteza ya se puso como albina, mona, la llamamos nosotros. Y esas pepas monas, miren la tonalidad que nos producen y el brillo que nos dan. No, qué belleza. Los otros, los otros tagueros se encuentran, además de que cuando uno las empieza a transformar, producen un olor como un poquito más fuerte que el estiércol del gato. Entonces, lo que hacen es botarlas. Botarlas a la caneca y a la basura. Yo prefiero dedicarle más tiempo, aguantarme el olor, pero esta pieza a mí me puede sacar de una necesidad, porque pues no va a valer lo mismo. Son piezas que valen mucho más dinero de lo que normalmente se vendería. Esas imperfecciones a veces son muy cotizadas. Me recuerda el caso de, por ejemplo, las monedas. Hay personas que coleccionan monedas con imperfecciones. Entonces, mucha gente busca monedas así muy especiales por estas imperfecciones. Espectacular. Tienes razón. Sí, es entender un poquito la materia prima. Yo siempre digo, cuando me dan la oportunidad de hablar, es poder entender la riqueza que la materia prima, y más cuando son vegetales, las podemos aprovechar. Ese es un ejemplo, por ejemplo, de cómo blockchain puede potenciar lo que tú estás proponiendo, Juan César. Les voy a mostrar, les voy a mostrar esta joya, qué pena Liz, qué pena interrumpirte. Este trompo, muy posiblemente, fue de los primeros que hizo mi papá. Y si ven esas manchas, esto no es común en la atagua. Tener unas manchas casi rojizas, como que si se hubiesen impregnado gotas de sangre en la pepa. Es algo supremamente valioso. Esto era un trompo. Y yo no sé si allá la cámara se alcance a ver. Hay unas vetas que son similares a las huellas de los dedos de las manos. Que ahora, hace poco que pude trabajar con comunidades indígenas, encontré la respuesta a muchas cosas que ellos hablaban de la atagua. Y es que la atagua es, viene de agua y al venir de agua es un transformador de vida constante. Ahora sí, Liz, qué pena te interrumpirte. Me siento en un documental de esos, donde aprendí muchas cosas increíbles. Sí, yo aquí feliz escuchándolos. Lo que quería decirles es que este puede ser un ejemplo de cómo Blockchain, que es la charla que vamos a tener con Mario Pozo de Guatemala, en el Allá del Artesano, la charla tipo TED. Él nos va a explicar cómo Blockchain puede potenciar el tema de la artesanía. Y aquí un ejemplo es que cada una de las semillas que tú nos mostraste, Juan César, son para nosotros una joya. Entonces, se taglea o se marca y eso es como una especie de certificado de origen. Y la gente la compra en cualquier parte y es como lo que mencionaba John, como comprar una esmeralda única. Mire, ya está teniendo matices de negro. La tagua, después de más o menos 70, 80 años, se viene a convertir como el ébano. Se viene a poner negra. Increíble el material. Sí, sí, es una materia prima que, no sé, algún día en este país alguien que tenga la suficiente capacidad de entender el material. Yo siempre he dicho que la tagua en Colombia, si le parásemos goles, podría ser en el PIB nacional como superando al café colombiano. Porque todo lo que podríamos hacer con la semilla de la palma de la tagua, yo me imagino solamente aquí dentro de mi ignorancia, cubrir el nicho de mercado de Europa y de Asia para los instrumentos de cuerda que se fabrican. O sea, hacer los clavijeros, hacer los punteros, hacer las grecas de los instrumentos, todo hacerlo con tagua, sería, sería, mejor dicho, se generaría una mano de obra increíble. Yo lo veo un poco como, lo compararía un poco con el marfil, ¿no? Siendo este un, el tagua un material precioso de origen vegetal, lo definiría así. Sí, sí, mire, mire que la Universidad Inca hace unos años, hace unos 25 años, 30 años, hubo un estudiante que le hizo pruebas. Y yo debo de tener esa recopilación de esa tesis y ellos hablaban de que la tagua, después de un año de secado, podía obtener 97% de dureza frente al 100% del marfil animal. Y con más de un año de secado, podría obtener el 90% de propiedades. Y las propiedades son esas que les acabo de mostrar. La evolución del color con el paso de los años, el brillo y la textura. Sí, hay un estudio de la UNESCO que comprobó realmente lo que dice Juan César. Es un tanino, o sea, el marfil vegetal y el marfil del elefante tienen en común un tanino. Y sí, realmente es un tipo de marfil, el marfil vegetal. Por eso se le puede decir marfil vegetal. Bueno, les agradezco que me hayan dejado compartir esa. No, muchas gracias. Gracias. ¿Cómo aprendemos? Y proyectos que se han ido adelantando y que estamos adelantando proyectos de sostenibilidad ambiental a través del repoblamiento maderable. De este tipo de maderas que utilizamos nosotros como la principal que es la ceiba roja, el cañahuate, el cebro, el carreto. Sí, entre el campano y otro tipo de maderas más que también pues estamos entre el proyecto para que logremos tener la vuelta de unos 20 años. Que es lo que se podría utilizar el tipo de madera que es la que más utilizamos que es la ceiba roja. Que su proceso de crecimiento y para poder tener uso de ella está más o menos avalado alrededor de los mínimos 25 años. De ahí para adelante pues la madera adquiere un mayor poder de consistencia y de una mayor calidad del producto que podamos tener. Entonces, esta sería una de las maderas más típicas acá en el entotrópico del Caribe que utilizamos y que ofrece garantía. Lo podemos ver en los balcones de Cartagena, los balcones de Cartagena se hicieron con ceiba roja y todavía perduran. Hay que decir que es una madera pues que es 100% garantizada para cualquier tipo de producto que vayamos a producir. Entonces, es importante aquí en la costa que estemos, bueno, ese es nuestro empuje y nuestro impulso de que las entidades territoriales y las empresas privadas apoyen este tipo de iniciativa ya que este es uno de los patrimonios culturales nuestros de nuestra identidad cultural que queremos conservar, pero también queremos conservar el medio ambiente, la biodiversidad de la fauna nuestra que necesita ser protegida y que más que nosotros que tenemos que ser vedores y sostener, como se llama, que este producto, esta materia prima, pues pueda perdurar en el tiempo. Entonces, esto es lo que voy a compartir un momento con ustedes acá. Desde el Atlántico, Galapa. Gracias, maestro. Muy bonito su trabajo.